Y me quedé solitario, sin saber dónde ir Y caminaba diciendo, me ha dejado porque, me ha dejado porque, porque ella se fue Para toda la selva central, Jennifer Canchalya, con cariño Hoy recuerdo aquel día en que me decías, nunca se enamores de esa mujer Porque su amor es malo y tan ingrato, oye mi buen amigo debes creer Yo me marché con ella y no le hice caso, y en una noche de ellas, ella se fue Y me quedé solitario, sin saber dónde ir Y caminaba diciendo, me ha dejado porque, me ha dejado porque, porque ella se fue Y me quedé solitario, dime por qué, por, por qué Hoy recuerdo aquel día en que me decías Nunca se enamores de esa mujer, porque su amor es malo y tan ingrato Oye mi buen amigo debes creer, yo me marché con ella y no le hice caso Y en una noche de eso, y en una noche de ella, ella se fue Y me quedé solitario, sin saber dónde ir Y caminaba diciendo, me ha dejado porque, me ha dejado porque, porque ella se fue Y me quedé solitario, sin saber dónde ir Y caminaba diciendo, me ha dejado porque, me ha dejado porque, porque ella se fue Y desde ese tiempo, para todo el Perú Jennifer Canchanga, con cariño Música Gracias por ver el video.